La era de las películas es tan antigua como la de las carretas. Con las primeras películas, la Thalys Phonograph Parlor ofrecía diversión a los americanos. Annabelle fue filmada en 1894 y fue coloreada a mano fotograma a fotograma. Se podía ver en los kinetoscopios fabricados por la compañía Edison. A veces estas películas también tenían música. Duraban 20 segundos y pasaban en un continuo sin fin. Los hombres que manejaban las máquinas pronto se dieron cuenta de qué era lo que más atraía a los clientes. Sexo. El nacimiento de una perla. Y violencia. La ejecución de un espía. A principios del 1900, las películas empezaron a exhibirse en salones de Music Hall. En 1903, la locura parecía haber pasado. Pero entonces apareció la película que lo cambió todo. Aquella noche de diciembre de 1903. Estábamos sentados. Cuando un hombre anunció que se iba a exhibir la maravillosa película del robo, la gente siguió charlando sin conceder la menor importancia a la historia. Pero poco después comenzaron a mostrar su interés ruidosamente gritando ¡Detenedlos! ¡Detenedlos! Al terminar la película, la gente puesta en pie exigía ¡Otra vez! ¡Otra vez! Después de aplausos y aclamaciones, se escucharon los más elogiosos comentarios. Y entonces yo me dije ¡Esto es! El negocio de las películas es para mí. Su futuro no tiene fin. Arribando a América a un ritmo de un millón por año, los emigrantes se convirtieron en el público natural del cine. No necesitaban saber inglés para divertirse con las películas. Para ellos, las alas de cinco centavos eran la panacea de sus males. La locura del Nickelodeon se introdujo en las grandes ciudades. En 1907 había más de 3.000. Los programas duraban de 15 minutos a una hora. Y se cambiaban todos los días. Y todos los días atraían a... El espectro rojo. Esta película de la Paté Freire de París es un típico ejemplo extraído de los cientos de films que demostraban la superioridad técnica europea. Las películas americanas se realizaban con un exiguo presupuesto. Escenarios imperfectos. Sabíamos que las películas las rodábamos en verano para ganar unos dólares. Los teatros cerrados producía 200 películas al año. Pero ni aún así conseguía atraer a las grandes estrellas del teatro. La gente de teatro nos miraba de arriba abajo por trabajar en las películas. Decían que el teatro respecto al cine era muy superior. Y... Lo fue durante algún tiempo, seamos francos. Elizabeth, reina de Inglaterra. En Francia, Sarah Bernard, la actriz más grande del teatro, rodó una película de cuatro rollos. Esto le proporcionó admiradores en todas. Quien intuyó el extraordinario potencial de las películas fue David Ward Griffith, director de la American Biograph Company. Había filmado tantas películas, más de 80 en un año, que pudo permitirse el lujo de hacer un experimento. Grifith y su operador Billy Bitzer transformaron un gran primer plano en una expresión de amenaza en esta película de rastros. El enemigo invisible. Apuntando directamente al público... Nos trajo... todos los hallazgos de aquel tiempo, desde el gran primer plano. Y también desarrolló otro aspecto fundamental. El llamado corte directo. El trus de la muchacha. Una telegrafista ha sido secuestrada por unos bandidos. ¿Llegará a tiempo el tren? La carrera hacia el rescate era tradicional en Grifith. Nosotros trabajábamos para Grifith, no para la Biograph Company. Interpretábamos para complacerle. Y si él se acercaba cuando la escena había terminado y decía... a esta... ...producción más influyente del negocio. Todos copiaban a la Biograph. Si corría el rumor de que estábamos realizando una historia, por ejemplo, los demás se apresuraban intentando rodar un duplicado con la intención de venderlo primero. La Biograph tenía muchas compañías rivales. La Esseni, Lubin, Edison, Vitagraff, Rex y algunas más. Bueno, no éramos los únicos en marchar... en marchar a la cabeza. Todo... todo el mundo le atribuía a Grifith... el... 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 poseer la mejor técnica del cine. Y así era. Pero también había otros, claro. Lois Weber dirigió e interpretó el papel principal en este melodrama de un rollo. Sola en casa, ella es amenazada por un intruso. Utilizando las acciones paralelas como Grifith, Weber mostraba en la pantalla tres hechos que ocurrían al mismo tiempo. Una asombrosa innovación para 1913. Otras ideas de Grifith se llevaron a cabo un poco más adelante. Pero por hábiles que fueran los americanos, los europeos producían películas en gran escala. Cuobadis, película italiana de ocho rollos sobre la vida de Nerón y el incendio de Roma, duraba casi dos horas. Más que la más larga de las películas americanas. Grifith decidió aceptar el reto de los italianos. En lugar de sacar una película por semana, Grifith dedicó todo su tiempo a una única producción. Los exteriores de Judith de Betulia fueron rodados en Chesburg, California. El papel principal fue interpretado por Blanche Schwitt. Era la primera vez que Grifith me hablaba antes de empezar una película. Por supuesto que habíamos hablado durante los ensayos, pero desde un aspecto meramente profesional. Y... y hablamos antes del rodaje. Bueno, eso fue, fue varios meses antes de que pudiéramos empezar. Y... y ya lo creo que había muchas cosas de las que hablar. Del dinero, en primer lugar. La industria marchaba muy bien con películas de uno y dos rollos. ¿Por qué arriesgarse con películas de cuatro rollos que posiblemente no aguantaría el público? Se preguntaban en la biografía. La biografía y Grifith discutieron. Y Grifith decidió marcharse llevándose casi toda la compañía con él. Entonces, en cuanto se marchó empezó a hacer planes. y pienso que acerca de algo que tenía pensado desde hacía años. Una historia sobre la guerra civil. Dado que su padre fue coronel en la contienda y él creció escuchando historias sobre ella. Grifith se basó en la historia del reverendo Thomas Dickson, el hombre del clan. Uno de los melodramas favoritos del teatro. Para darle mayor autenticidad a la película se puso en contacto con veteranos de la guerra civil. Hizo traer tierra de la zona de Barbank al norte de Hollywood y ordenó que se cavaran trincheras y terraplenes. El operador Billy Bitzer filmó estas escenas para una prueba. En aquella ocasión la compañía pidió que trabajáramos sin cobrar ya que tenían que pagar a los extras que como eventuales cobraban cinco dólares diarios en la compañía. Todos dijimos claro que esperaremos. Creo que Grifith nunca llegó a ser un hombre solvente. Nosotros le prestábamos. Venía la redacción del periódico donde yo trabajaba en aquel tiempo en Los Ángeles Herald. Yo pasaba el sombrero. Hacía la colecta y le decía ahora lárgate. Él se llevaba el dinero y así pagaba a los empleados sus sueldos. Así era. El equipo de Grifith nunca sabía con seguridad lo que iba a hacer. El ayudante del operador Carl Brown pensó que aquello solo era otro melodrama. La noche del estreno en el Clun's Auditorium cambió de opinión. Yo fui aquella noche sin imaginar ni por un momento qué era lo que me esperaba. Pero me senté en mi butaca y vi sorprendido cómo los músicos... Después apareció Joel Brill que había escrito la música. y cuando levantó la batuta la sostuvo un momento y luego la bajó aquello fue como una explosión. Fue la más espectacular ráfaga de sonido que yo había escuchado jamás. victoria o muerte Ya se habían hecho algunas otras notables películas pero ninguna tan arrolladora y dramática. El presidente Wilson dijo que era como ver una historia bajo la luz de los relámpagos. Grifith cambió el título de El hombre del clan por el de El nacimiento de una nación. La paz de la guerra. Yo me senté en la última fila entre hombres y ciertas imágenes de la película provocaron un gran shock. Aquella gente lloraba. Fue conmovedor. Griffith conmovía a los espectadores porque sus historias tocaban muy de cerca a todos ellos. El sur había sido vencido justo una década antes de que él naciera. Supongo que empecé siendo un niño. Oculto bajo la mesa escuchaba a mi padre y a sus amigos hablar sobre las batallas en las que habían participado. Eso me impresionó y lo reflejé en el nacimiento. Era natural después de escuchar a nuestro padre hablando de batallas día tras día, noche tras noche y no tener para comer más que maíz medio seco. Aquella gente peleó desesperadamente contra la adversidad. Grandes sacrificios, sufrimientos, muerte. Una gran lucha, una gran historia. Bueno, esperamos que os guste y disfrutéis de ella. Si os ha gustado el vídeo, no olvidaros de dar un like y suscribiros a nuestro canal. www.tucineclasico.es